Dice el Señor, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os dará un corazón puro. Rocíame Señor con el hizojo, te daré limpio, lléname, te daré más blanco que la nieve. Dice el Señor, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os dará un corazón nuevo. Ave María, rán y luces, de aquel que busca verdad y amor, de aquel que imita tu fiel ejemplo sirviendo a Dios. Eres María, madre de Dios, eres la madre de mi Señor. En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy, a quien le diste tu vida entera, todo tu amor. Ave María, rán y luces, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy, ¿A quién le diste tu vida entera, todo tu amor? Llena de gracia, siempre serás ¿Por qué supiste tu alcanzar? La gracia plena que Dios concebe Al que se entrega Él sin dudar Al que se entrega y es fiel ejemplo a los de Dios En quien yo creo, en quien confío A quien yo alabo, a quien me doy ¿A quién le diste tu vida entera, todo tu amor? En quien yo creo, en quien confío A quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor A quien le diste tu vida entera, todo tu amor Ave María Ave María Ave María